Los duros cuestionamientos del fiscal Barbosa a creación de una corte agraria. Se busca que esta corte atienda asuntos agrarios y rurales del país. El fiscal general Francisco Barbosa hizo duros cuestionamientos al proyecto que plantea la creación de una corte agraria para atender los asuntos agrarios y rurales del país, al asegurar que ello constituye un irrespeto con el papel que viene adelantando la Corte Suprema de Justicia. He venido conversando con la Corte Suprema y su presidente. Mire, quieren crear aquí otra corte, una corte agraria, mutándole las competencias a la sala civil y agraria de la Corte Suprema de Justicia. Yo pido por favor que respeten a la Corte Suprema de Justicia y respeten a la justicia colombiana, dijo Barbosa. Sí mismo sostuvo que, hoy en la Corte Suprema de Justicia, mañana será la Corte Constitucional. No, la Corte Suprema de Justicia ha venido cumpliendo una tarea fundamental. De acuerdo con el fiscal, se debería pensar en aumentar los jueces y tribunales agrarios, pero no en incidir en las competencias de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Igualmente señaló que con el surgimiento de este tipo de nuevas instancias judiciales, se abriría la puerta para que en el fondo se empiecen a crear cortes paralelas. Lo que yo creo en ese proyecto es que de esa iniciativa se deben incrementar los tribunales agrarios, seguramente los jueces agrarios, pero no toquen la Corte Suprema de Justicia, porque en el fondo lo que va a establecer es que se empiecen a crear cortes paralelas para todo, indicó. Según el fiscal Barbosa, la creación de una nueva corte conllevaría a disminuir la importancia de instituciones que han cumplido en este país, como lo es la Corte Suprema. Yo fui elegido por la Corte Suprema de Justicia, entonces, en ese sentido, ni salas como se pretendió en un momento anticorrupción, ni supresión de competencias a las salas permanentes de la Corte Suprema hay que respetar, agregó.